Ya llegó a San Francisco Rai 56, la empresa más rápida y confiable del país. Rai 56 es la más segura y económica de todo San Francisco y el Nordeste. Contamos con todos los estándares de seguridad para que tu paseo sea más económico y confortable. Solicítalo y en 5 minutos estamos contigo. Descarga la app disponible para tu Android y iOS. Regístrate y obtenga toda una flotilla en tus manos. Rai 56, nueva app en San Francisco de Macorís para llegar a tiempo.